El premio de comparsa artística es el de la Juensanta. Bueno, sí, el director, era el director de Farolán, Demi Rivera, y luego el resto de los componentes están un poco repartidos, en Viva, Andalucía, Viva, y... Definitivamente, ahora dirige ya a Panamé, y es esta comparsa, Pepe Martínez. Vengo del sol y la salsa, del jafé y el cocotero, Ciego en mi sangre el sabor Del carnaval buñangelo De Panamá vengo yo Que lindo es mi carnaval, papelillo son mi guitarra Que lindo es mi carnaval, papelillo son mi guitarra Olvida los problemas a la calle para cantar Búscate una careta, la serpentina y el antifaz Mi corazón empieza a marguitar Al escuchar cajabobo y compad Tienes el encanto y la fantasía de mi soñar Eres lo que más quiero, mi fiesta linda, mi carnaval Que lindo es mi carnaval, papelillo son mi guitarra Que lindo es mi carnaval, papelillo son mi guitarra Presentando este tipo, cantando vengo de Panamá 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 Tierra bella y sencilla de Panamá, aquí metí en el Córdoba de mis sueños, unidos por la magia del carnaval. Tus callejas de flores me sorprendieron, tus mujeres belleza y sinceridad, faroles, rejas, patios y barconcitos, solerando arte y paladar. Ay, plasita del todo, ay, San Juan de Letras, y esa calle bundero, semilla del carnaval. Tus cielos incomparables, sol, luna y claridad, flora, luna y riqueza, paraíso, califán. Quiero sentir, quiero vibrar, con esa fuerza que arrastra tu gran carnaval. Tierra bella y sencilla de Panamá, diviértete, con ilusión, píntate el rostro y alegra pronto el corazón. Cuando estoy allá en la caña, cuánto yo daría por volver, a esa plaza de la corredera, tomar una copa en la corredera, aunque yo represento a un buen panameño, es tan solo una falsa del carnaval. Bueno, pasa un poco como el otro día, que la temperatura sube en el Gran Teatro cuando actúan panameños, es que tiene un sol muy potente detrás, un sol que hace que ya la, de por sí, ardiente temperatura que hay en el Gran Teatro, suba a unos enteros. Y este, hoy también se han traído el café, el café que colocan en sacos a ambos lados del escenario, un café que la verdad a esta hora de la madrugada ya va apeteciendo, y sería, sería bastante grato el poder degustrar una tacita. Bueno, pues igual que se ha dicho que llamaran por teléfono para saber dónde se ha recibido, bueno, estaría que dijéramos que, oiga, que si hay chocolate con churros por ahí, que nos manden una tacita, sería interesante. No estaría, panameños. Es una cosa justa y que yo comprendo, que la crítica pase en el carnaval, siempre que se utilice en su momento, sin el insentimiento de los demás. Lo que yo no comprendo es que exista gente, que critique tan solo por criticar, sin saber siquiera ni lo que escribe, dañando fuertemente el carnaval. Es cosa que no entiendo, que haya que incitar al público de sala, que viene aquí a disfrutar, siéntelo con falsita, crea en el malestar, cuando somos nosotros los que debemos luchar. Que pena va la falsedad, y que un concurso se borre con tanta maldad. De ejemplo está lo que pasó, cuando cultura nos dijo que comamos no. Por lo visto hay que plantar, más que la misma delegación, y manejará su propio andor, algo que tanto sudor costó. Desde aquí dan su grimo a todo el pueblo, para hacer un concurso por libertad, que se vayan pa' siempre los derrotistas, que están rompiendo lazos del carnaval. Del carnaval, del carnaval. Del carnaval, del carnaval. ¡Gracias! 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 Quiero que me escuchen, comparsista hermano, de que sirve el odio y la salvaguda. Esto es una fiesta linda y deliciosa, vamos a dejarnos bendita y rencilla. Piensa en nuestra fiesta y por ella luchan, no conciertas nunca guerras y destrucciones. Canta sin recero, con el corazón, te brindó mi mano, cantar es mi premio, mi gran ilusión. Canta sin recero, con el corazón, te brindó mi mano, cantar es mi premio, mi gran ilusión. A este mundo loco voy a cantar, donde solo existe un vicio en verdad. Un sendero roto de pena y silencio, dolor, juventud que se inunda. La droga que mata en silencio y sin piedad, nunca perdona. Maldita heroína, que asco me va, en la ruina de la sociedad. Maldita heroína, que asco me va, en la ruina de la sociedad. Y una carita de pena, una mano que te espera, y ese abrazo que lo nega. Emigrante, tú no llores porque tu pueblo te espera, y esa es tu bendita tierra que te añora y que te sueña, hasta el día que tú vuelvas. Mi tiempo ya se acaba y nuestra plaza aquí termina, mi corazón no puse para cantarte como va mía, pero yo te prometo que volveré con mi fantasía, de nuevo aquí otro año de corazón y con alegría. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía. Al llegar de nuevo al carnaval, se transforma el mundo en libertad, todo es alegría, con un embrujo, cargada mía.